Tres cositas tiene cuenca Los mayos y la vaquilla, libertad por basalén Los mayos y la vaquilla, libertad por basalén Cuando me nombran a cuenca Cuando me nombran a cuenca El corazón se me ensancha Porque es lo que yo más quiero De Castilla, ay de la mancha Porque es lo que yo más quiero De Castilla, ay de la mancha La Virgen de las Angustias La Virgen de las Angustias Venite a la delpilar Si tú eres aragonesa Yo soy serrana y colzal Si tú eres aragonesa Yo soy serrana y colzal Cuando voy a San Antón Cuando voy a San Antón Me siento por una cruz Porque paso por la puerta De la Virgen de la Luz Porque paso por la puerta De la Virgen de la Luz Y es la Catedral de Cuenca Es la Catedral de Cuenca Monumento singular Es un paraje del sueño La hermita de San Julián Es un paraje del sueño La hermita de San Julián Vamos a quedar con todos Ya nos vamos a quedar con todos Ya nos vamos a quedar con todos Ya va claireando el día Ya va claireando el día Ya va claireando el día Ya despierta la mañana Ya suenan las serranillas en la torre de mandana, ya no hay ganas de granillas, en la torre de mandana. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, laincones hallaban cinco. Y ya no cantamos más, si no nos da antirotismo, ya no cantamos más, si no nos da antirotismo.